Se ha registrado un incendio de tipo vehicular, con afectación aproximadamente a unos 18 vehículos, lo que corresponde a la localidad, al municipio de La Guardia, en el kilómetro 13, más específico en un depósito de vehículos de tránsito de La Guardia, cuyos vehículos tendrían participación en diferentes accidentes y estaban en fase de investigación. Tenemos daños en vehículos que consisten en el 100% de su infraestructura y hay algunos vehículos que han sufrido daños en un 30 o 40%. Tenemos entendido que ya se ha hecho la denuncia por parte de la Policía de Tránsito ante la FECC para que se inicie la investigación y obviamente estamos a esperas de que llegue el requerimiento fiscal para poder realizar la investigación y poder establecer dónde y cuál habría sido la causa que dio lugar a este incendio. De acuerdo a la información, a las entrevistas recabadas por parte del personal policial del lugar, se tiene de que aparentemente no había una persona en estado de ebriedad que estaría circulando por el lugar y que presumiblemente habría sido quien hubiera provocado un incendio afuera de los ambientes, tomando en cuenta que hay bastante vegetación y es un terreno que tiene terrenos baldíos abandonados y que el incendio se había propagado al interior de la unidad.